Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un gravedor Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para darte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Por favor acéptame una cena en clandestina ¿Qué tal si te enamora de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea el forzador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos con el resto de la vida? ¿Qué tal si te has vivido de la monotonía? ¿Qué tal que yo te pide los labios de sonrisa? ¿Qué tal que no te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios sin la vida No me dejes caer de las alturas A donde me lleves esa carita tierna tuya Déjame vivir, letalón Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamora de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta? La noche divertida ¿Qué tal que sea el forzador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos con el resto de la vida? La noche divertida Y no te lo digo Con mucho cariño Para... Para... ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaros! Es que las cargadas andan a la garretta. ¡Qué cosa! ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! Siento nada más que le faltó una gotita de aceite a tu cadera, Carlos. Una gotita de aceite. Sin duda, Candela, ¡guau! ¡Eres espectacular! O sea, yo no puedo ni siquiera ya recordar lo que pasó cuando te sentiste mal y ta, ta, ta. O sea, de verdad que retomaste de una forma extraordinaria esas cargadas muy bien, Carlos. Porque, sin duda, siendo sinceros, Candela trae más. O sea, trae una rayita más a lo mejor arriba. Sin embargo, tú le sirves muy bien. Entonces, hacen una pareja muy buena por eso. Nada más aceítame la cadera, mijo. Es viernes. Acuérdate y listo. Me encantaron. Gracias. ¡Latín! Buena cumbia, buenos movimientos, buenos pasos de cumbia. Ya sé qué es lo que te pasa, mi querido Carlos. Mira, para empezar te voy a levantar. Y luego te voy a tumbar tantito. Muy buenas cargadas. Eres muy buena base porque la haces brillar. Obviamente, ella brilla sola, pero tú la haces que todavía brille aún más. Sin embargo, por preocuparte que se vea bien, te olvidas de ti un poquito. Y eres un poquito atrabancado y entras antes o entras después. Y eso por eso se ve apresurado tu paso. Pero no es que estés ya descoordinado. Ya estás con ritmo, pero tienes que cuidarlo, aguantar un poquito más para que no se vaya el beat de la música. ¿Ok? Eso es todo. ¿Maestra Emma? Híjole, veo muchísimas cosas y no tengo mucho tiempo. Simplemente, Carlos, muy buena actitud, muy buen trabajo. Escucha mucho la música y palmeala, palmea el tiempo y escucha. Escucha los tiempos, pero escúchalos, no los oigas. Escúchalos, sí. Y ayuda a tu pareja. Los ojos de Candela de pronto los veo como tristones apagados. ¿Estás bien, Candela? Porque te veo como apagada, como para, como que quisiera ver esa Candela que siempre he visto. El número es, es bueno, pero sí veo mucho nerviosismo. Carlos, como que haces así con Candela, como que la trapo, eso le digo, ¿está bien? Este, cálmate. Como te dije, date unos fracasos antes de salir al foro. Cacheteate. O alguien, alguien, búscate a alguien para que te dé un buen fracaso y llegues más alivianado. Por favor, haz la orden. Con calificación, mi Andy. Es que esa rayita, nada más, esa gotita de aceite en la cadera, Carlos. Fue la gotita de la... Es que, es que... Es que, por otro lado, sí me provocaron como de... ¿Sabes? Esas cargadas. ¡Uy! Nueve. ¡Nueve! ¡Nati! Cuida tu ritmo, mi querido Carlos. Y buenas transiciones, buenas cargadas también. Y el grado de dificultad también, muy bueno. Nueve también. ¡Bien! ¿El maestro de maestro? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Albertad, no! Yo tengo que ser congruente con las calificaciones que he estado dando. Y si di dos nueves hace rato, entonces, ustedes tienen un diez. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Se van a 36!